Para Guatemala y el Mundo, el Museo de Arqueología y Etnología de la ciudad de Guatemala, allí vamos a poder encontrar todo lo relacionado a la grandiosísima cultura maya. Espero que les guste y lo disfruten conmigo y que podamos disfrutar juntos de lo que hoy nos presenta este Paseo por la Vida. Disfrútenlo y espero que puedan aprender. Quizá adentro pueda hablar con ustedes o quizá no, pero me gustaría que presten mucha atención para que puedan aprender lo que Guatemala para el Mundo tiene que presentar. ¡Disfrútenlo! El costo de entrada para nacionales es de 5 quetzales y para extranjeros 60 quetzales. Dedicado a nuestros paisanos que viven en el extranjero, a nuestros nacionales que aún no conocen este hermoso museo y a los extranjeros que aman visitar nuestra bella Guatemala. La inauguración del Museo de Arqueología y Etnología de la ciudad de Guatemala fue el 28 de junio de 1931. Viajemos en el tiempo y observemos las piezas arqueológicas que este museo conserva representando a la grandiosísima civilización maya. Ellos alcanzaron un gran desarrollo desde 2000 años antes de Cristo. Destacaron por sus conocimientos en astronomía, matemáticas y arquitectura. Se asentaron en un territorio que corresponde actualmente al sudeste de México, Guatemala, Belice, oeste de Honduras y parte de El Salvador. La historia de la civilización maya se clasifica en tres periodos. Preclásico, data del año 2000 a.C. a 250 d.C. En este periodo ellos abandonaron la vida nómada y se asentaron en núcleos urbanos. Iniciaron la actividad científica, comercial y artística. En el periodo clásico, que data del año 250 a 900 d.C., fue un periodo de gran esplendor en la ciencia y el arte. Se construyeron numerosas ciudades con centros ceremoniales llenos de templos, pirámides, palacios, juegos de pelota y estelas de piedra. Destacaron las ciudades de Tical, Quirigua, Copán y Palenque. En el periodo posclásico, que data del año 900 a 1525, las grandes ciudades del periodo clásico fueron abandonadas y la población emigró hacia la península de Yucatán, al norte de México. Los mayas recibieron la influencia de pueblos del antiguo México, como los toltecas. Y algunas ciudades que se desarrollaron en el periodo posclásico fueron Uxmal, Chichen Itza, Tulum y Mayapán. Observemos entonces esta maqueta que data del periodo preclásico y veamos cómo ellos llevaban una vida nómada y cómo de esta manera estos pobladores de América del Centro, la cultura maya, se ubicó en lo que hoy actualmente es Guatemala, que si vamos a un mapa, pertenece a América Central. Para los extranjeros que no conocen Guatemala, pues pueden ir a un mapa y observar y ver geográficamente su ubicación, pues si desean visitar nuestro hermoso país, serán bienvenidos. Mañana continuaremos en la parte número 2. ¡Gracias!